La Junta renueva con el Ayuntamiento de Chipiona el convenio para facilitar que los menores infractores puedan acogerse a medida judiciales en abierto. Las artes escénicas protagonizarán la tercera edición de las Jornadas Cultura a Pie de Calle, promovidas por Izquierda Unida. Acitur promocionó la localidad como destino turístico en Suiza dentro de unas jornadas de trabajo del Patronato Provincial. Madre Coraje crea en Chipiona un huerto solidario que facilitará productos perecederos a comedores sociales y personas necesitadas. El plazo de inscripciones para el Dualdón Cross Playas de Chipiona estará abierto hasta el 4 de diciembre. El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Bellizón, firmó ayer con la Delegada de Protección Civil y Educación de Chipiona, Dabini Valdés, la prórroga del convenio para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto en la localidad. Este acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y renueva la colaboración que ya existe entre la Junta de Andalucía y el consistorio para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del Ayuntamiento. Deportes, bibliotecas, medioambientes, servicios sociales, policía local, etc. En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborará el Ayuntamiento y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta son las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas y las actividades reparadoras en favor de la sociedad, derivadas de un proceso de conciliación y mediación, así como el seguimiento por parte de los agentes de la policía local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar y de otra, la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. El delegado de Gobierno ha puesto hoy de relieve que con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la ley tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo. El delegado de Gobierno que ha recordado que en lo que va de año en Chipiona se han aplicado 12 de estas medidas, 2 de sus prestaciones en beneficio de la comunidad, 7 de libertad vigilada y 3 de tareas socioeducativas, también ha destacado la colaboración de los agentes de la policía local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios. El convenio no comporta ninguna contraprestación económica y tiene como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo. En ningún caso se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo, ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor. La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales de las denominadas de medio abierto que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores, de acuerdo con el catálogo establecido en la Ley Orgánica 5-2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de 200 horas, aunque la media ronda las 50. Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura de botellón, acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques son algunas de las tareas impuestas. Izquierda Unida de Chipiona vuelve este año con su jornada Cultura a pie de calle, una iniciativa que pretende acercar diferentes manifestaciones culturales a los vecinos y también a quienes nos visitan con el objetivo de dinamizar el área comercial del centro urbano en estas fechas. Este año la oferta la constituye microteatro, romanceros, monólogos y música cubana. Según ha explicado a Radio Chipiona el responsable del área de cultura de la formación, Sebastián Guzmán, en las dos ediciones anteriores la música era la protagonista y en esta ocasión se pretende que lo sean las artes escénicas para dar cabida a una parte de la cultura que tenía menor presencia. En ocasiones anteriores hemos centrado sobre todo en conciertos, en la música, porque si es verdad que lo más agradecido cuando uno monta un concierto pues la verdad que tiene más impacto nada más que por el hecho acústico. Esta vez nos vamos a centrar sobre todo en las artes escénicas, vamos a centrarnos en teatro, microteatro, monólogos, romanceros y con la intención pues precisamente de darle más cabida a una parte de la cultura que no es que hubiésemos dejado de lado, pero si es verdad que no estaba tan en consonancia con otras actuaciones que llevamos de otros años precisamente por eso, el ruido y teatro no es compatible. La tercera edición de cultura a pie de calle, la que colabora el ayuntamiento, se desarrollará el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre con actividades que tendrán lugar en las zonas peatonales de las calles Miguel de Cervantes y Víctor Pradera. El viernes se proyectará en el Hotel al Sur de Chipiona a las 5 y media de la tarde la película Madre amadísima del chipenero Santiago Escalante. El sábado 9 por la mañana en Miguel de Cervantes desde las 12 y media se ha programado microteatro con el grupo local Teatrea y romanceros con Borja Gómez y Los Caracuras, estos últimos de Cádiz. Desde las 4 y media de la tarde, Víctor Pradera se ofrecerá microteatro con el Teatro y Punto de Chipiona, el romancero Los Caracuras, los monólogos El Nacimiento del Juglar, del saluqueño Darío Galo y Tremendas, Tremendísimas, del Ateneo de Jerez y la música del trío cubano Habana Azul. La iniciativa surgió hace dos años con la idea de comprobar la potencialidad cultural de la que se dispone en Chipiona y la importancia de realizar este trabajo con la participación y la acción de las personas más implicadas. La portavoz municipal de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, ha señalado que el compromiso en la primera edición era que las jornadas se mantuvieran y perduraran en el tiempo y así se está haciendo. Que además nosotros ya nos comprometimos el primer año, que además lo hicimos aquí públicamente, que la intención nuestra era seguir con estas jornadas y demostrar que se pueden hacer cosas culturales en la calle, que hay demanda en este pueblo de que se hagan actividades culturales y que nosotros la medida de nuestras posibilidades, porque lógicamente somos un grupo municipal que bueno, no tiene quizá los recursos que se puedan tener desde el gobierno, se pueden hacer y lo hemos demostrado durante estos dos años atrás y bueno, aquí estamos ya próximos a las terceras. También se ha congratulado de que se logre otro de los retos que era la participación de artistas y colectivos de la localidad. Izquierda Unida considera que era un primer paso para poner en marcha políticas activas de cultura que incrementen el atractivo cultural de la aprobación de Chipiona en momentos de menor afluencia turística, con el fin de incrementar a los visitantes durante el fin de semana. Madre Coraje cuenta ya también en Chipiona con un huerto solidario en el que participan amantes de la agricultura, realizando cultivos con el fin de ayudar a quienes lo necesitan, facilitándoles productos perecederos. La ONG explica que las entidades que gestionan comedores sociales y reparto de alimentos se nutren principalmente de bancos de alimentos y donaciones, pero por lo general no pueden acceder a productos perecederos. Los objetivos de este proyecto de huerto solidario es ofrecer a colectivos en riesgo de exclusión y parados de larga duración una ocupación compatible con otras prestaciones sociales, por lo que no se permite comerciar con los productos y que los frutos del trabajo que se realiza llegue a las organizaciones con fines sociales y personas necesitadas. La iniciativa se lleva a cabo en la finca La Caena, gracias a la donación desinteresada de la misma realizada por su propietaria Mercedes Romero Rodríguez. El 70% de lo recolectado por estos voluntarios va destinado a centros y comedores sociales de la zona y el 30 restante como máximo va al consumo particular sin fines de venta de quienes trabajan en dichas parcelas que tendrán entre 50 y 100 metros cuadrados. Los interesados en colaborar como voluntarios pueden contactar con Madre Coraje en los números de teléfono 956 859 799 956 36 45 25 y 900 114 444 así como en el correo electrónico el puerto arroba madre coraje punto org o madre coraje punto org. En el proyecto colaboran el Ayuntamiento de Chipiona, la Junta de Andalucía, la Obra Social, la Caixa y Fundación Cajasón. El presidente de la Asociación de Empresarios de Chipiona, Diego Racero, ha señalado que la localidad es un destino muy atractivo para un mercado turístico como el suizo, uno de los países más ricos del mundo y con mayor poder adquisitivo. Acitur, por medio del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, ha participado en unas jornadas de trabajo que han tenido lugar en las ciudades suizas de Berna y Zurich para dar a conocer la provincia. La actividad se ha programado aprovechando que un operador de ese país dispone de 25 vuelos para el verano de 2018 entre Berna y Jerez de la frontera, lo que supondrá la llegada potencial de 2.500 suizos a la provincia. El objetivo de esta jornada será dar a conocer a agentes de viaje, turoperadores y prensa especializada de Suiza la oferta turística de la provincia aprovechando las conexiones aéreas que estarán funcionando en 2018 entre la provincia de Cádiz y Suiza. Razero afirmó en declaraciones a la radio televisión municipal que en este encuentro les trasladaron que Chipiona tiene mucho que ofrecer. También apuntó que Acitur llega en el momento adecuado, presentando a Chipiona como uno de los nuevos destinos españoles más interesantes ante los problemas de Cataluña, ya que el mercado suizo, antes de agotar su turismo en España, busca destinos nuevos y Cádiz les viene como un destino muy ajustado a lo que buscan, que además está de moda en ese país. Razero ha anunciado que a partir de ahora Acitur llevará a cabo una serie de reuniones para que las empresas de la localidad puedan aportar y ofrecer su visión y opinión con respecto a este encuentro con el objetivo de sacar el máximo provecho posible. El plazo de inscripciones para la octava edición de la Duatlon Crossplayas de Chipiona estará abierto hasta el lunes 4 de diciembre a las 2 de la tarde. Los interesados en participar pueden llevarlas a cabo en triathlonandalucía.org. La localidad volverá a convertirse el miércoles 6 de diciembre en escenario de una de las modalidades deportivas más en auge en la actualidad. La aceleración de esta prueba será una nueva oportunidad para atraer visitantes que, además de practicar su deporte preferido, conozcan y disfruten con sus familias del entorno natural, el patrimonio y la gastronomía de Chipiona en una fecha de menor afluencia. El dualdón, puntuable para el circuito provincial, está organizado por el Club Atletismo Chipiona, con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes, Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Triatlón y el apoyo de una docena de firmas comerciales de la localidad. La salida a la meta y la zona de boxes estará ubicada en la playa de las Tres Piedras. El inicio está previsto a las 10 y media de la mañana y los tres segmentos para las categorías de junior a veterano serán, por este orden, 6 kilómetros de carrera a pie, 21 de ciclismo VTT y, para finalizar, otros 3 de carrera. Es posible participar de manera individual o por parejas. La categoría cadete realizará 3 kilómetros de carrera a pie, 10 de VTT y, para finalizar, 1,5 de carrera a pie. La carrera a pie discurre por zonas en contacto con la naturaleza como pasarelas de madera del Cordón Dunar y caminos naturales, mientras el segmento ciclista tendrá la espectacularidad garantizada de escurrir por la arena de la playa entre las Tres Piedras y Regla. Como es habitual, se adoptarán una serie de medidas preventivas para evitar afecciones medioambientales y garantizar el restablecimiento del tramo de playa al estado anterior, dada la declaración de la prueba como evento deportivo con repercusión turística y social en la localidad.